El presidente López Obrador asegura que en el proceso electoral será el pueblo quien elegirá a quien lo sustituya en la presidencia de la república. Manifiesta que faltan 70 días de cizaña y de guerra sucia. Avisora un porvenir de justicia para México. En el refugio más grande de Chicago, que alberga más de 1.800 personas, se detectó un brote de ensarapio, por lo que las autoridades de salud comenzaron a trasladar a hoteles a mujeres embarazadas y familias con bebés. El Departamento de Salud Pública de Chicago ordenó a pacientes con sarampión permanecer en cuarentena por al menos 21 días. Hijo de Dr. Warner Jr. regresa a NOA como campeón mundial de peso completo y lo demostrará este domingo en un evento denominado Great Voyage in Yokohama y se tendrá que aliar con Kondo Suji para enfrentar a Jake Lee. El Festival Tecate para el Norte 2024 se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.